¡Vamos a escuchar! Y os vamos a cantar lo que viene siendo los Grays de Gis. Los Grays de Gis de cada año. Tenemos una trayectoria larga, larguísima, de año y medio. Donde hemos salido, bueno, pero es que sí, entre todos año y medio. Porque ya salí un año, el de otro, la otra. Juntos año y medio. A una lado por París, la otra por Rolote. Entonces os vamos a hacer lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Por el hecho. ¿No? Vamos a presentar primero, vamos a ir delante para atrás. Sí, como nos gusta a nosotros. Todo elante para atrás. Cronológicamente para atrás. Y yo, bueno, yo me he traído las letras, pero porque me gusta miente ya los libretos. Porque esto es una cosa muy de Cádiz, de terminar una y vender los libretos. No los vamos a vender, porque no es el momento, pero yo me lo he traído para que ustedes sepan cómo se hacen las cosas. No porque yo empecé para la letra. Esto va dentro del tipo, todo. Y este año, este año éramos las chicas paraguas. Azafatas del MotoGP. Íbamos muy en su delante, con unas gafas tan que así, pelucas rubias. Igual que ahora. Igual que ahora. Igual que ahora. Me hemos hecho una reducción de todo, porque no podíamos ir a correr. Nos hemos reproducido lo que hemos podido en carnavales. Eras monteras, ahora somos seis. Igual para el año que viene, si la cosa se te decía, somos más. Es una cosa de... Os vamos a cantar unos cuplecitos de este año. Tres cuplecitos de este año. Y nosotros vamos a hacer algunas canciones que nos gustan y que nos hemos pasado muy bien cantándolas aquí el primer año que estuvimos. Y gracias a la peña. Siempre me he imaginado que el quichero ha enrollado, pero no me ha gustado lo del campo del sur. Ha puesto todo asfalto, ya no va dando salto. Yo que a todas partes llego a gusto montar mi lisi. Y ahora me ha quitado el quichito, doy gustito del mismo xixi. ¡Mirad una vuelta! ¡Mirad otra vuelta! ¡Mirad otra vuelta! ¡Mirad otra vuelta! no es corriente, y es que vive en Cádiz Norte, desde que abrió el segundo puente. Míralo una vuelta, míralo otra vuelta, pa' que luego diga que yo largo en aparcar. Leí, leí en una revista, la propiedad del semen, es bueno pa' la vista, y quita la ansiedad, es antidepresivo y es antivomitivo, que cara más dura el que ha escrito eso y que desparpado. Por lo visto ha descubierto, ahora que el semen que es descarado. Míralo una vuelta, míralo otra vuelta, pa' que luego diga que yo largo en aparcar. Míralo una vuelta, míralo otra vuelta, míralo otra vuelta, míralo otra vuelta, míralo otra vuelta. Míralo una vuelta, míralo otra vuelta, míralo otra vuelta, míralo otra vuelta, míralo otra vuelta. Míralo una vuelta, míralo otra vuelta, míralo otra vuelta, míralo otra vuelta. Míralo una vuelta, míralo otra vuelta, míralo otra vuelta, míralo otra vuelta. Míralo otra vuelta, míralo otra vuelta, míralo otra vuelta, míralo otra vuelta. que es una canción de amor con la que yo me enamoré de mis sirivotas esto es verdad y luego yo sé que más de tres os vais a sentir identificados no sentiros mal a mí me pasó igual de dentro, ¿eh? a vosotros una canción muy sencilla a ver si nos acordamos es que hace tres años por ahí ah bueno, claro esto es una canción de amor vamos a contaros una historia de algo que le pasaba a una amiga nuestra a nosotros a mí no me ha pasado en la vida en la vida nunca, ni ayer mismo, vamos palabra que yo esto es de cuando yo salía por la noche por la noche ya solo quedas tú que miras hacia mí y ya los dejan de aquí y de repente no sé cómo acabamos en mi casa tenía ganas ya de atarte junto a mí desde unos cubatas antes y me miró a los ojos y no dejó de preguntarme ¿y por qué cometí tal error de liarme con ese gallo? te llamo a los menos te llamo a los menos ahora que lo pienso mirando tu ayuda con esa cara de un mojón te llamo a los menos en ese momento decirme lo que hago y no hay nada que hacer que no hay nada que hacer que no hay nada que hacer no hay nada que hacer no hay nada que hacer que no hay nada que hacer no hay nada que hacer pero me voy a ir a los menos me voy a ir a los menos Y en este momento, decirme lo que hago yo con este shopper Te echaba dos menos, ahora que lo pienso Mirando tu besura con esa cara de humo Te echaba dos menos, y en este momento Decirme lo que hago yo, si soy más de amor Yo te echaba dos menos, decirme lo que hago yo con este sanchillo Yo te echaba dos menos, decirme lo que hago yo con este sanchillo Yo te echaba dos menos, decirme lo que hago yo con este sanchillo Yo te echaba dos menos, decirme lo que hago yo con este sanchillo Bueno, pues el próximo tema Me lo sé El próximo tema, en realidad es un tema antiguo Pero nunca pasa de moda, ¿no? Sí, necesitamos ayuda Que salgáis en los foros Seguramente alguien se sabrá este tema Seguramente haga alguien El que no se lo sepa que no cante Porque si no se lo salga cante Y bueno, lo que esperamos es que algún día se pase de moda Esta canción nos encantaría que algún día se pasara de moda esta canción El rompedismo Y el embrujo este, pues ya antes de que me embrujara O sea, es que se pase de moda Embruja esta Por favor, ayuda con los foros El que se sienta por la amor, te lo cante Sí, 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 está claro Esto era, esto era de la turba yapapana Íbamos, imaginaros así, místicas Está ahí dibujado Los kalichis lo han tratado De místicas Así con unos crótanos, unos inciensos Íbamos, 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 íbamos Muy al hilo de la canción Íbamos, íbamos Y un inmenso asunto, lo lleno de idiotas Y en el parlamento Se juntan contentos Haciendo el janeo, todo eso nota Oigo como gritan Verde, flote, verde Ya veo como brotan Y el embrujo que tiene Raoy Que me mira y ya estoy Convertida en gaviota Y sin pensarlo, yo sé dónde voy En un bikini ya estoy Siendo ya una gaviota Con su eficacia y su decisión En su gobernación Seguro que los vota Mira qué suerte Mira qué suerte Ya tengo el carnet Que ya soy del PP Si es que soy carahota Carlos Floriano Carlos Floriano Digo convencido Los corruptos no son de nuestro partido Y Soraya dice Ya no tengo tiempo Para gastarme todo el dinero Para gastarme todo el dinero que tengo Con me da la firma Ganamos seguro Y tú sin duro En el embrujo que tiene Raoy Que me mira y ya estoy Convertida en gaviota Y sin pensarlo No sé dónde voy En un bikini ya estoy Siendo ya una gaviota Con su eficacia y su decisión En su gobernación Seguro que los vota Mira qué suerte Ya tengo el carnet Que ya soy del PP Si es que soy carahota Mira qué suerte Ya tengo el carnet Que ya soy del PP La viola 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 La cancióncita, que ya la hemos contado aquí, teníamos más elementos de atrezo, en este caso andamos más cortitas, ya lo vais a ver, os lo vais a imaginar, necesitamos elementos de la puerta, demoráis el paje de lo que hablamos, cosa suya, si os reís, o esto, esto al lado de la puerta. Esta es la última, así que el siguiente que se vaya preparando, ¿a quién le toca ahora? ¿Quién viene después? ¿Quién viene después? ¿Alba, no te va preparando? ¿Y para despedirnos? ¡No te va preparando! ¡Ah! ¡Au! 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 los satíacos son muy viejos pero tenéis que irse no más podrido Creo que mi vida de pronto ha cambiado, la alegría por fin ha llegado Creo que si te veo, las penitas se marchan, no es callondeo Creo que yo he estado haciendo el canelo, aguantando un montón de feo Ahora que te tengo no pienso soltarte, al Vaticano yo ya no lo quiero Como yo lo quería, paná, 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 paná lo quería Siento algo nuevo, y cuando vibra yo es que me muero Siento alma en torneo de mi alma Creo que yo he estado haciendo el canelo, aguantando un montón de feo Yo creo que yo he estado haciendo el canelo, aguantando un montón de feo Mi vibrador ¡Arriba! ¡Oh! ¡Este vino vibrador! ¡Este muro con vuelto! ¡Oh! Gracias.